Yo soy la doctora Florirania Rodríguez Melo, soy titular de la Jefatura de Prestaciones Médicas del IMSS Yucatán. El golpe de calor va a consistir en un aumento de la temperatura por arriba de los 40 grados, que esto va a pasar en forma súbita y entonces afecta las funciones del organismo. ¿Cuáles van a ser las principales presentaciones, síntomas de estas afectaciones? Bueno, el paciente puede empezar a sentir que aumenta la temperatura, dolor de cabeza, náusea, sensación de demasiado calor, puede empezar a tener vómitos y también aumenta su frecuencia respiratoria y aumentan sus pulsaciones cardíacas. Si el grado avanza, puede empezar a tener confusión e inclusive pérdida de la conciencia, que esas son las cosas que queremos evitar. Los grupos más vulnerables son principalmente los menores de 5 años y los pacientes mayores de 65. También se han presentado en pacientes que tengan enfermedades cardíacas o en enfermedades respiratorias. Estos son los grupos más vulnerables, pero no quiere decir que no se presenten en otro tipo de poblaciones. El golpe de calor o las afectaciones relacionadas con el calor no solo se presentan porque nos expongamos al sol en horas que son con mayor aumento de la temperatura, como son de 12 a 4 de la tarde, sino también cuando nos exponemos a ejercicio físico o trabajos que sean en áreas con exposición al sol y que no sea un ejercicio físico excesivo y que además esas áreas donde lo practiquemos no estén bien ventiladas. Es muy importante que los niños pequeños siempre estén bien hidratados. Si es un lactante, pues recomendamos que aumente la ingesta de líquidos y el amantamiento. Eso es muy importante, pero también es importante que no sean tanto expuestos al calor. La ropa que tengan sea una ropa ligera, no ropa abrigadora, ni tampoco ropa que les aumente la temperatura. También es muy importante que en bebés más grandes, que son los lactantes o los preescolares, siempre tengamos cuidado de que estén en hidratación, con hidratación constante. El golpe de calor puede llegar a ser mortal si no lo tratamos en forma oportuna y sobre todo si no tenemos las medidas apropiadas para evitarlo. Aquí lo muy importante es que nuestra población esté consciente de que puede suceder, que no minimize los síntomas que se presentan y que acuda a su médico en el momento en que tenga los síntomas que ya les referí. Es muy importante que nuestra población, en estos tiempos en los cuales aumentan las temperaturas, tenga suficiente conciencia de que debemos de protegernos. Tomando más líquidos, estos líquidos deben de ser principalmente agua o soluciones con electrolitos, pero aquí muy importante no ingerir bebidas calientes, disminuir o no ingerir bebidas alcohólicas porque estos también pueden fomentar esto, estar en lugares ambientados, que tengan una buena ventilación, que si tenemos trabajos donde el calor puede aumentar, pues ahí tener la suficiente precaución de estar hidratándose a lo largo del día. Y sobre todo si vamos a hacer ejercicio físico, este debe de ser no en zonas abiertas a la hora de más calor, que ya lo referí, sino en zonas especiales para esto. Al aumentar la temperatura, nosotros debemos de preservar mejor los alimentos que estamos consumiendo, tanto en casa como fuera de casa. Este incremento de temperatura provoca que los alimentos sufran cierta descomposición y entonces producir enfermedades de tipo gastrointestinal. Aquí las enfermedades gastrointestinales se van a presentar entonces en forma secundaria, por lo tanto nosotros debemos de cuidar muy bien esto. Incrementar la alimentación con alimentos recién elaborados, que estos tengan buena exposición a la zona de refrigeración y que, bueno, sobre todo sean bien lavados y desinfectados correctamente. En ocasiones tenemos que consumir alimentos externos a nuestros domicilios, pero siempre cuidando estas medidas. Sobre todo, aquí lo muy importante, nosotros como IMSS Yucatán, les decimos que, bueno, toda nuestra población, tanto la población vulnerable como nuestra población que está en este momento escuchándonos, nos acerquemos a las unidades de medicina familiar que tenemos para que en caso de cualquier síntoma, pues se pueda determinar a tiempo y pueda decirles las medidas para que no tenga un problema mayor y que entonces se pueda determinar a tiempo cuáles van a ser los tratamientos que deben de tener nuestros pacientes. ¡Suscríbete!